Un balance positivo dejó la participación de empresarios caqueteños en Expo Huila durante el fin de semana anterior. Según el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, la entidad patrocinó a los comerciantes para que hicieran presencia en esta importante vitrina nacional donde se lograron consolidar negocios que muestran al departamento como una buena opción en el momento de invertir. La Cámara de Comercio de Florencia participó ampliamente en Expo Huila 2010 desde el pasado jueves hasta ayer domingo donde empresarios de la región de diferentes sectores, los cuales fueron llevados gratuitamente por su Cámara de Comercio de Florencia fueron participar de este gran evento, un evento donde tuvieron la oportunidad de hacer grandes negocios donde estos empresarios pudieron tener contactos con negociantes de grandes superficies y donde están muy contentos porque los contactos realizados les va a permitir sin duda alguna aumentar su capacidad de producción poder aumentar su generación de empleo y de paso mostrar que en el departamento del Caquetá tenemos grandes empresas. ¿Qué empresas fueron las Aneiba? Estuvimos allá la participación de la Corporación Turística del Caquetá, hubo sectores como de gastronomía, el caso de Mucatri, Café Sabor de la Amazonia, entre otras empresas que sin duda alguna están muy contentos después de hacer una gran evaluación y que están pidiendo que por favor todas las instituciones podamos continuar ese apoyo para que ellos puedan continuar con su crecimiento. De otra parte, Jessy Meneses se refirió a la capacitación que se ofrecerá mañana en el auditorio de la entidad para los comerciantes de la ciudad en el tema de franquicias. Según el dirigente gremial, es una buena alternativa para los empresarios caqueteños. El día de mañana, en el auditorio de la Cámara de Comercio de Florencia, a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 y 30 de la tarde, en forma gratuita, todas las personas interesadas en conocer el tema de franquicia pueden venir aquí a su Cámara de Comercio a conocer ampliamente toda esta temática. A nivel nacional es un factor que está influyendo muchísimo, donde los empresarios, donde los inversionistas tienen la oportunidad de hacer grandes negocios, no arrancar con un negocio desde cero, sino que encontrarlo posicionado, que eso les brinde la posibilidad en un 100% de tener garantizado su inversión y que hay un mercado cautivo que ellos, a través del conocimiento y de la capacidad que se tiene de esta gran empresa, puedan adquirir una franquicia y continuar un proceso como ellos lo han venido realizando. Finalmente, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio anunció que este viernes se vence el plazo para la inscripción de candidatos a la Junta Directiva de la Entidad Mercantil.